Mi vida, la la la, la la, la 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 Si nada más les llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo me rotará Puede irse a la sequía ¿Y para qué? Si nada menos se unirá ¡Gracias! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!